En primer lugar, agradecer por supuestísimo la invitación y felicitar también a Enmarea, en Común Podem, a Podemos, a Izquierda Unida y a ECO por haber organizado este acto que nos permite adentrarnos en lo que supuso la Constitución en el 78, pero también hasta dónde nos ha llevado y qué es lo que hoy nos surge plantear. Bueno, yo creo que la celebración hoy de los 40 años de Constitución plantea un primer problema. El primer problema es el relato oficial, el relato hegemónico que nos queda, que es un relato de una transición y una Constitución modélica en la que es difícil reconocerse y que además no recoge el menor atisbo de crítica o de la disidencia que se planteó en esos años. Yo me sitúo desde ahí, desde esa crítica y desde esa disidencia, porque hay otros relatos de lo que fue la Constitución y de lo que fue ese proceso de transición que parte de las fuertes movilizaciones populares, las movilizaciones obreras. Hay que recordar que solo en el primer trimestre de 1976 se produjeron 17.731 huelgas. De las movilizaciones vecinales por esa reivindicación de la vivienda que luego veríamos cómo queda en la Constitución y cuál es la situación actual. Las movilizaciones estudiantiles de las nacionalidades que reclamaban sus derechos y, por supuesto, de las movilizaciones feministas, que muchas veces quedan fuera de ese relato del oficial y a veces del no tan oficial. Las movilizaciones feministas, que hay que tener en cuenta que fueron de una enorme, tuvieron una profunda carga, no solamente por el impacto que tuvo políticos, sino el impacto también a nivel social, porque la perspectiva que habría un cambio de régimen, es decir, el paso de una dictadura a una democracia, que era una democracia por definir, habría las expectativas a un cambio profundo, a un cambio profundo, radical, de lo que había sido la sociedad que venía de una dictadura. Y eso posibilitó también al feminismo dar una expresión política a lo que eran las ansias de libertad de las mujeres que despertaran en muchos ámbitos, digamos, a una vida distinta. Eso suponía no pequeñas cosas, suponía cambiar el orden heredado del franquismo, conseguir cambiar las ideas y el imaginario colectivo patriarcal, esas relaciones personales marcadas por el poder patriarcal, pero era también un cambio radical de toda la organización social, del sistema económico, de la familia, de las estructuras y las instituciones que podían conformar una nueva sociedad. Y eso supuso un debate muy fuerte. Y aquí quiero hacer como un paréntesis, porque esto es importante también tenerlo en cuenta cuando hablamos de lo que es el movimiento feminista en el Estado español. Porque el movimiento feminista surge de esta confrontación política y social, no surge de un feminismo liberal como sucede en otros países. Y yo creo que eso explica buena parte también de lo que es hoy la mayoría del movimiento feminista. Bien, pues a esta tarea ingente de diseñar y construir una nueva sociedad desde las cenizas de lo que supuso el franquismo, es a lo que se aplica el movimiento feminista. Y por eso se llama desde el feminismo a la abstención en el referéndum por la reforma política de diciembre del 76. Y por eso el movimiento feminista es crítico con los pactos de la Moncloa y las políticas de ajuste que inmediatamente después se pondrían en marcha, que supuso el despido de miles y miles de mujeres y que establecía lo que es el marco liberal de las políticas económicas y sociales que después hemos sufrido. Y por eso también el feminismo hizo una crítica radical a la constitución del 78. Una constitución que calificaba de machista y antidemocrática porque dejaba de lado las aspiraciones del movimiento feminista, un movimiento que se expresaba con fuerza después de 40 años de dictadura. Es decir, criticaba a ese modelo de transición basado en las reformas y en las políticas de los consensos. Se aspiraba, y así se recoge en los textos de la época, en los textos producidos por la Plataforma de Organizaciones Feministas de Madrid, por la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas, por la Coordinadora Feminista de Barcelona y muchos otros textos de otros grupos de otros lugares, se aspiraba a una constitución que blindara el derecho al empleo, que blindara los derechos sexuales y reproductivos y que estableciera un cambio de lo que habían sido los pilares básicos en la socialización de las mujeres y su sometimiento. Es decir, la educación, la familia y, por supuesto, cuestionando y planteando un cambio en lo que era la confesionalidad del Estado. Por eso, se plantea una propuesta programática, una propuesta de articulados distintos y alternativos a la Constitución en algunos termos que voy a señalar muy brevemente. Y creo importante porque si en ese momento, en vez de atender a lo que era el reclamo de la Iglesia y de una derecha ultramontana y, digamos, al patriarcado instalado en toda la sociedad, si hubiera escuchado a lo que planteaba ese movimiento feminista, hoy igual nuestras vidas, igual no hubiéramos tenido que recorrer estos 40 años con mucho sufrimiento y mucho dolor para muchas mujeres. En estas propuestas, el movimiento feminista planteó un artículo sobre la familia, voy a leerlo muy brevemente, que decía La familia no será objeto de especial protección por parte del Estado. El Estado reconocerá el derecho que toda persona tiene al desarrollo y a la libre disponibilidad de su afectividad y su sexualidad mediante la institución familiar o cualquier otro sistema no institucionalizado. Pero la Constitución, ese artículo 39, consagra a la familia patriarcal nuclear como institución básica central de la organización social. El feminismo planteaba un artículo para que el Estado protegiera la enseñanza estatal laica, mixta, gratuita y obligatoria, donde estuviera instalada la coeducación, pero el artículo 27 no establece la educación y abre la vía, como ha sucedido, al concierto con los centros religiosos que imparten una educación en abierto conflicto con los principios planteados por el feminismo. Además, hay que tener en cuenta que, en relación al tema de la educación y el papel de la Iglesia, es muy significativo cómo, o sea, se puede ver muy claramente cómo se produce uno de los ejemplos más claros de lo que fue las trampas del consenso. Se está discutiendo la Constitución y cinco días después de que entrara en vigor la nueva Constitución, se estaban firmando los acuerdos con la Santa Sede, se actualizaba el concordato firmado por Franco en el 53, que establecía los privilegios fiscales y educativos a la jerarquía católica, que ya sabemos en qué principios basa esa educación, que nada tiene que ver con lo que se plantea el feminismo. Y que además, mira, es que ayer leía y digo, claro, es que no me extraña que haya saltado el obispo de Córdoba diciendo que, alabando los votos que ha conseguido Vox, porque efectivamente esa jerarquía católica se ve reconocida en lo que es esos principios de esa extrema derecha o esa derecha que fue tan vigente en lo que está, tan presente en lo que es el texto constitucional. También se propuso, no voy a hacer una relación muy exhaustiva, pero también se propuso la necesidad de garantizar el derecho a decidir de las mujeres, es decir, el derecho al aborto, pero un redactado, un torticero, lo que hizo fue crear, torpedear la posibilidad del reconocimiento del derecho de las mujeres a decidir que hemos estado sufriendo durante todos estos años. Creo que al analizar hoy, eso fueron cosas explícitas que están en los documentos, pero al analizar hoy lo que es la Constitución del 78, creo que no es menor destacar lo relevante que fue el que, digamos, esa transición se hiciera manteniendo prácticamente intactos los otros poderes del Estado, y así hoy tenemos que hablar de una judicatura como la que hablamos, una judicatura patriarcal y muchas otras cosas, y también tenemos que hablar de cómo esa política de pactos y consensos supuso hacer efectivo el pacto de silencio sobre los crímenes del franquismo, que de una forma tan brutal afectaron también a las mujeres. Bien, esta política de pactos y consensos no solo respondía a una idea global del pacto social y el pacto político, estaba basado también en una idea que el feminismo criticaba, una idea muy reduccionista de lo que constituye el ámbito de la política, que escapa al ámbito de lo que acontece en todo lo que es la esfera privada, base de mucho de lo que planteaba el feminismo. También ese, digamos, tiene que ver con esa visión etapista de buena parte de la izquierda de ese momento, que esperemos que hoy esté muy superada, por la que se establecía que primero era garantizar la democracia y las libertades, y que luego ya vendrían los derechos específicos de las mujeres como si fuera posible pensar en libertades, derechos y democracia, haciendo, digamos, prescindiendo de lo que son los derechos para las mujeres o para cualquier colectivo que no dispone de ellos. Por eso, la crítica a la Constitución fue una crítica muy fuerte por parte de las organizaciones feministas, que luego se concretó en distintos llamamientos de voto. Digamos que hubo llamamientos de voto plurales, votar así, votar abstención o votar en contra, por otros criterios políticos más generales, pero el texto de la plataforma de organizaciones feministas de Madrid acababa con un llamamiento, ¿no? La Constitución no la hemos hecho nosotras ni nos considera, por lo tanto, no podemos ser cómplices de esta Constitución. Es decir, que el carácter de crítica profunda a lo que fue esa Constitución estaba explícito y que luego también explicó lo que supuso el periodo posterior del desencanto, el desapego institucional, el desapego a las instituciones. Bien, sin duda, en cualquier caso, hay que decir que evidentemente la Constitución introdujo cambios importantes respecto a lo que había sido la dictadura. Este abreció derechos y libertades, pero desde luego ni recogió ni garantizó a los que aspiraba el movimiento feminista. 40 años después, podemos decir que nos tuvimos que emplear a fondo para ir abriendo grietas a esa, digamos, grietas y abrir espacios para libertad y los derechos y que podemos afirmar que nadie nos regaló nada y que eso lo tiene muy claro el movimiento feminista que está también hoy muy movilizado. Que cualquier cambio normativo, por tímido que haya sido, no se dio por un desarrollo natural del ordenamiento jurídico, sino que todo fue precedido por una fortísima movilización de las mujeres que ni tan siquiera podemos decir hoy que lo que se ha conseguido, esté conseguido para absolutamente todas las mujeres porque topamos con el límite de lo que establece el propio sistema. Y hoy necesariamente creo que ese feminismo tiene que ser un feminismo como lo fue el de la transición, movilizado, rebelde e insumiso e incómodo a quien haga falta. Porque es una necesidad, no es una cuestión ideológica, es que es una necesidad. Es la vida de las mujeres la que está en juego. Y si teníamos alguna duda, ahí están las expresiones de la derecha y las expresiones de esta ultraderecha que hace de las mujeres inmigrantes un centro de sus ataques. Esto significa que tenemos que abordar no solamente una visión de lo que no ha desarrollado la Constitución del 78, sino poner claramente las necesidades de una nueva normativa y un nuevo marco constitucional. Es decir, unas normas, unas nuevas normas para construir una vida en común, realmente en común para todas y todos. Y eso significa que hay que hacer frente y que da ese proceso de debate y ese proceso constituyente que es necesario, participativo y rupturista y que requiere un debate entre todas y todos los actores sociales, significa hacer frente a la salida neoliberal, a la crisis, a las políticas que expulsa a las mujeres del sistema y que las criminaliza, a las violencias machistas que asesinan y violan, pero también a las violencias institucionales fijadas en leyes o fijadas en modificaciones como el 135 de la Constitución y en leyes como la ley de extranjería o la ley mordaza, en acabar con todo ese mecanismo que refuerza un estado punitivo con la connivencia de una judicatura patriarcal y corporativa y, digamos, establecer un cambio para que la vida de las mujeres no esté marcada por la precariedad. Y no solamente por la precariedad que se deriva de las condiciones de empleo, sino por la precariedad de la vida, de la falta de la imposibilidad de proyectos y horizontes vitales. Y es también, y voy a tener que acabar, es también los conflictos que derivan la guerra que está establecida contra los territorios, los recursos naturales y las mujeres que los defienden en otros países que mueren asesinadas con la impunidad de los estados como el nuestro, que amparan a las empresas transnacionales y de las que nosotras no nos podemos hacer cómplices. Significa también dar, por lo tanto, un nuevo sentido a lo que es considerar a las mujeres como sujetos de derechos, así como a otras identidades no normativas, y resituar lo que es la configuración económica, es decir, poner en el centro lo que son los trabajos necesarios de cuidados y no las necesidades de los mercados y así garantizar una libre, una vida realmente digna para todas las mujeres. Significa también muchas otras cosas, podemos hablar desde el punto de vista feminista también de la importancia de la laicidad, de la importancia del derecho de autodeterminación que exige y demandan también las feministas en muchos territorios. Todo eso, evidentemente, no es una cuestión que se resuelve con pactos, con pequeñas reformas. Todo eso significa situar en el horizonte de las luchas, de las movilizaciones que tenemos hoy, un horizonte de un proceso, como decía antes, constituyente que sirva y que establezca nuevas bases para esa vida en común. Algo que significa un diálogo entre todas y todos, donde desde el feminismo, desde la ecología, desde otro tipo de luchas sociales, desde la lucha antirracista, establezcamos cuáles son las bases y esos mimbres para esa vida en común que no puede ser un horizonte muy lejano, porque mientras tanto la gente vive excluida, las mujeres mueren, las mujeres son asesinadas y mientras tanto la precariedad se ceba con lo que es la vida cotidiana de muchas y muchos. Así que no es fácil, no es una cosa que podamos pensar que vamos a conseguir de inmediato, pero nunca dijimos que conseguir justicia fuera algo fácil. Así que ese es el empeño, desde luego, que creo que en el que estamos muchas feministas y creo que es el empeño en que podemos empujar a una sociedad distinta. Bueno, pues buenas tardes ya. Muchas gracias a las personas que habéis organizado este momento y este espacio crítico que hace tanta falta. No las voy a mencionar porque son muchas, algunas están aquí sentadas, Pilar, Marcelo, Gloria, Sofía, Juancho. Voy a empezar retomando claramente aquí lo que ha dicho Justa en relación al movimiento feminista en aquellos momentos preconstitucionales con una frase de la Plataforma de Organizaciones Feministas de Madrid a la que ella ha hecho alusión. No está claro que esta sea la Constitución de la Concordia y del Consenso. Tampoco está claro que sea la Constitución de todos los españoles. Pero lo que sí está claro es que no es la Constitución de las españolas. Iniciaremos a partir de ahora las campañas oportunas para conquistar las reivindicaciones más urgentes que en este momento tienen planteadas las mujeres españolas, tanto si la Constitución lo permite como si no. La Constitución ya está hecha. Ni la hemos hecho nosotras ni tenemos posibilidad de modificarla. Llamando, como ha comentado, Justa, en cierto modo, a la abstención en el referéndum constitucional. La redacción de esa Constitución no se modificó a pesar de la presión del movimiento feminista de ese momento. Permaneció el principio de no discriminación, la igualdad formal del artículo 14, claramente conculcada de forma expresa y explícita por la prioridad precisamente del varón en el acceso a la corona y de forma implícita en muchos otros lugares de la Constitución. Por ejemplo, las alusiones que se hacían a las mujeres entonces son las mismas que se hacen ahora porque, repito, en ese momento ya se detectaron ciertas deficiencias y ciertas carencias que permanecen. También alusiones, digamos, que solo referían a los espacios y los roles clásicos de género. Se hablaba de la mujer para hacer referencia al matrimonio y a la familia fundamentalmente. Esto ya se detectó en ese momento y ya lo detectó en ese momento el movimiento feminista, pero, repito, es algo que no se modificó. Yo voy a plantear aquí, también en la línea de ese posicionamiento y de la exposición de Justa, algunas cuestiones que me parece que se deberían abordar en una posible reforma constitucional. Algunas propuestas. La primera propuesta que quiero hacer tiene que ver con la paridad democrática. La paridad democrática debería constitucionalizarse porque solamente está protegida, garantizada y relativamente, en la ley de igualdad, que, por cierto, no garantiza las listas cremalleras y, además, no ha logrado que se cumplan muchos de sus mandatos. El hecho de que esta ley de igualdad fuera objeto de un recurso de inconstitucionalidad por parte del Partido Popular en su momento, no voy a explicar la base ahora de ese recurso porque no me quiero enrollar con eso, pone de manifiesto claramente la situación interina en la que está esa democracia paritaria, que debería, como digo, constitucionalizarse y no solamente con carácter cuantitativo, es decir, incorporando elementos que tienen que ver con la presencia equilibrada de hombres y mujeres, sino también con carácteres, digamos, con carácteres cualitativos, es decir, no solamente de carácter, perdón, la paridad democrática no solo cuantitativa, sino cualitativa, no sé si me he explicado bien. Es decir, que lo primero que hay que hacer es evitar que esta cuestión tan importante para nosotras se garantice únicamente en un espacio infraconstitucional. De hecho, hay muchos países europeos que han abierto la puerta a acciones afirmativas, es decir, a una auténtica democracia paritaria en los textos constitucionales. Es decir, la ley fundamental de Bonn en Alemania fue reformada en 1994 y decía con este tenor «hombres y mujeres gozan de los mismos derechos, el Estado favorecerá la realización efectiva de la igualdad entre hombres y mujeres y actuará con el fin de eliminar las desigualdades existentes». En la misma línea, la ley constitucional federal austriaca, a partir de 1998, la Federación, las provincias y las comunidades locales asumen un compromiso a favor de la igualdad real entre hombres y mujeres. Se admiten las medidas orientadas a promover la igualdad de hecho de hombres y mujeres, en especial mediante la eliminación de las desigualdades fácticas reales existentes. Igualmente, la Constitución finlandesa del 95, la Constitución sueca del 75, la reforma de la Constitución de Bélgica en febrero de 2002. Todo apuntando, no la igualdad formal, sino la igualdad real, a la posible articulación, repito, de acciones afirmativas que serían las que tendrían que constitucionalizarse para hablar genuinamente de paridad democrática. En segundo lugar, aludo también al derecho a la educación. Debería incorporarse constitucionalmente la necesidad de que el currículum escolar fomentara la igualdad entre hombres y mujeres y estableciera mecanismos para prevenir la violencia machista. Y no hacer depender esto de vaivenes electorales. La educación debe ir orientada a evitar los lastres del patriarcado, que son la mística de la feminidad, en el ámbito privado y los procesos de socialización masculinizantes en el espacio, digamos, público. Si hiciéramos eso, si constitucionalizáramos de verdad un derecho a la educación que fuera verdaderamente no sexista, evitaríamos, entre otras cosas, que el Tribunal Constitucional avalara como avala la subvención a centros segregados. Y podríamos sacar a la Iglesia, a la Iglesia de la educación obligatoria, una Iglesia que es antifeminista, que identifica el feminismo con el nazismo, que es homofóbica y que además combate abiertamente lo que llama la ideología de género. Si nosotros hubiéramos constitucionalizado ese artículo al que he aludido justo antes y hubiéramos constitucionalizado el derecho a la educación en un sentido, repito, no sexista, podríamos haber evitado lo que de hecho no hemos podido evitar. En tercer lugar diría que hay que constitucionalizar el derecho a una vida libre de violencias machistas, como ha hecho México y Ecuador, por ejemplo. ¿Por qué? Una vez más, la protección de las mujeres frente a la violencia machista en la ley de violencia de género o incluso mediante reformas de Código Penal no ha sido suficiente. Ni siquiera el pacto de Estado de este año puede garantizarnos seguridad frente a las violencias machistas. Una vez más, el espacio infraconstitucional no es suficiente. En cuarto lugar, hay que constitucionalizar los derechos sexuales y reproductivos. El derecho, también lo ha dicho Justa, a la interrupción voluntaria del embarazo, para evitar las tentativas fallidas, por suerte, como la de Gallardón, por ejemplo, que intentó prohibir el aborto para casos de malformación fetal. Pero también para evitar recursos como el que hoy está por resolverse en constitucional, que nos ha planteado el Partido Popular a la ley vigente. Y que los ejes del recurso son evitar, por supuesto, el aborto libre en las primeras semanas. Se dice expresamente regular el régimen de objeción de conciencia, para evitarla también, evidentemente, para restringirla aún más. Y, además, impedir la educación en, entre comillas, ideología de género. Esos son los tres ejes del recurso que ha planteado el Partido Popular, que, por cierto, está aún sin resolver, pero que ya sabemos quién es el ponente. Y el ponente es un exdiputado del Partido Popular, además numerario del Opus Dei. Cuando hablamos de los derechos sexuales y reproductivos, tenemos también que considerar que nuestros cuerpos son también la última frontera para conformar y deconstruir nuestras identidades. Y es ahí donde tenemos que hablar de interseccionalidad y de transfeminismo. En quinto lugar, deberíamos evitar la inferiorización permanente del locus o del espacio reproductivo y de cuidados, hablando de un derecho a los cuidados y del derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, como una proyección del libre desarrollo de la personalidad. Si nosotros pensamos en el cuidado como una palanca de transformación política y social, si constitucionalizamos esto, podemos abrir el espacio a esa ley de permisos de paternidad y maternidad iguales, intransferibles y pagados al 100% que ha sido permanentemente resistida y que permitiría que los hombres se socializaran por fin en el cuidado que es la auténtica mili. En lugar de irse uno a la mili a matar gente o a aprender a matar gente, se va uno a su casa a aprender a cuidar. Cuando uno está delante de un niño que llora non-stop durante 24 horas y no lo tira por la ventana, adquiere unas enormes habilidades y sobre todo consigue superar ciertas psicopatías graves que vemos generalizadas en el espacio masculino. De manera que es una buena mili eso de ir a limpiar culos y de ir a, en cierto modo, responsabilizarse de los cuidados no ya de terceros sino de tu propio hijo, compañero. Es decir, que no estamos tampoco pidiendo, creo, la luna. Esa corresponsabilidad parental, por supuesto, tiene que establecerse independientemente de la orientación y la identidad sexual de los progenitores, precisamente para evitar también discriminaciones en este ámbito. Estamos muy lejos, por cierto, de esto porque es el ideal del salario familiar el que está instalado en nuestra Constitución vía artículo 35.1, con lo que se institucionalizan, con el que se institucionalizan las concepciones androcéntricas de la familia y el trabajo y se naturaliza claramente la jerarquía de género. Sexta o sexta propuesta. La misma violencia machista que nos masacra a las mujeres masacra territorios y recursos naturales. Lo ha dicho Justa y nos lo va a aplicar también aquí el compañero. Evidentemente, el colapso civilizatorio en el que estamos instalados desde el punto de vista ambiental es también el colapso de valores masculinos asociados al narcisismo, al individualismo, al crecimiento desenfrenado y a la competitividad como motor del bienestar. ¿Esto qué significa? Son las mujeres las que están continuamente resistiendo el expolio de los comulens, el expolio de los recursos, el expolio de los territorios en buena parte del mundo y por eso son también asesinadas. Es decir, son aquellas mujeres son las mujeres las que mayoritariamente defienden la reproducción de la vida con todos sus nodos materiales e inmateriales. Por eso me parece importante también para las mujeres la constitucionalización de ciertas cosas. Para empezar, el derecho a consumos vitales básicos como la luz, el agua y el gas, que nos permitirían articular políticas públicas de mayor impacto comunitario y además digamos avanzar en el control público de servicios esenciales para garantizar el derecho a la subsistencia. Derecho a la subsistencia, repito, que en buena parte garantizan también las mujeres con su trabajo. Pero para hablar de esto hay que al menos tomarse en serio tres cosas que no son ninguna obviedad. Una es que la propiedad privada tiene una función social y una utilidad pública. Eso dice nuestra Constitución. No sé qué función social y utilidad pública tiene la actividad especulativa de los oligopolios. No sé hasta qué punto esa propiedad privada es una propiedad legítima de acuerdo a lo que establece nuestra propia Constitución. Habría también que tomarse en serio otras cosas. Por ejemplo, los diferentes regímenes de propiedad que establece nuestra propia Constitución. Pública, privada, social y cooperativa. No solamente pública o privada. Habría además también que desarrollar, por ejemplo, la previsión del artículo 129.2 de nuestra Constitución que dice que los poderes públicos adoptarán medidas que faciliten el acceso de los trabajadores y las trabajadoras a la propiedad de los medios de producción. Mala suerte porque es justamente un artículo que está en un título donde no hay garantías específicas. Habría además también que pensar en qué situación de debilidad están nuestros derechos sociales gracias al artículo 53, que establece una jerarquía respecto de otros derechos, y gracias también a la reforma del artículo 135, porque en los derechos sociales no hay un compromiso constitucional ni con su efectividad ni con su judicialización. Habría que pensar también en el derecho al trabajo de hombres y mujeres para evitar las reformas laborales que han tenido sobre todo un impacto negativo sobre las mujeres. Pero resulta que no solamente tenemos una reforma del 135 que favorece fundamentalmente la cancelación de la deuda y, por tanto, el recorte de políticas sociales, sino que tenemos un artículo 38 que apuesta por la productividad y el consumo, que habla de la libertad de capitales claramente, y que, en cierto modo, inhibe a las empresas, a las grandes sociedades, de cualquier tipo de responsabilidad en la violación de derechos humanos. Es decir, que para hablar del derecho a consumos básicos, consumos vitales básicos, hay que repensar todo esto. La propiedad privada, los regímenes de propiedad, el acceso a los medios de producción, la articulación de los derechos sociales, el derecho al trabajo. Es decir, no puede quedar intacto ni el bloque de los derechos sociales y laborales, ni tampoco podemos dejar al albur, digamos, de espacios infraconstitucionales su efectividad y judicialización. Perdón, voy terminando. Finalmente, ¿cómo se hace esto? Bueno, pues con profundización democrática. ¿Qué profundización democrática con ese artículo 168 que evita la reforma constitucional, que evita que podamos hablar de instituciones tan antidemocráticas y patriarcales como la monarquía y la iglesia católica? Por cierto, que las universidades públicas nos han dado una buena lección, los alumnos y alumnas de las universidades públicas, sobre la cuestión de la monarquía en estos últimos días y deberíamos estar atentos a esos resultados. Yo soy profesora universitaria y creo en mis estudiantes, claro, si no entraría en una contradicción performativa y tendría claros problemas mentales, que ya tengo bastantes, pero tendría incluso más. Y creo que el movimiento estudiantil en muchos momentos de la historia ha marcado la pauta. Yo estaría muy atenta a esos referéndum que se han articulado en los campos universitarios. En fin, hasta que no peleemos por todas estas reformas, no tendremos una constitución feminista ni esa constitución será nuestra. Decía esa plataforma a la que aludíamos Justa y yo antes. Hemos aprendido que no es a base de paciencia cómo se consiguen las cosas, sino a base de presiones y movilizaciones colectivas. De momento, que hasta aquí puedo leer. Muchas gracias.